Espera, todo, todo está tapado, todo entramos. Esta es la situación que estamos viviendo todos los vecinos casi. Hay chicos, hay enfermos, hay grandes, todos. Y no podemos hacer nada porque llamamos y no hacen caso. ¿Hace cuánto que están con este problema? ¿Cuánto tiempo? Sí, ya hace como dos semanas y algo ya estamos. Yo tengo a mi hijo discapacitado, pero tira agua en el baño y salta para arriba. Ellos continuamente están usando el baño. Tengo a mi esposo con tres ACV, que también es la misma discapacidad. Y mi sogra, una señora grande. También estamos pasando todo por la misma situación todo el barrio. No puede estar comiendo, cerrar la puerta porque va todo el olor adentro. Te vas al baño y no sabes si está en un basural. Mi sogra tiene 108 años. Y cuando a veces se tapa más o menos, hay gente que viene y pone el caño, se tapa. Pero ahora no se puede tapar nada. Está todo tapado, imposible tapar con los caños. ¿Qué respuesta da la empresa cuando ustedes llaman, les comentan el problema? Yo llamé hace tres días y me dijeron sí, me dieron el número de expediente. Me dijeron sí, vamos a tener en cuenta por el chico discapacitado, por la persona discapacitada, por la señora grande. Pero acá estoy, esperando que vengan. Y otra respuesta no tengo. ¿Son vecinos de toda esta cuadra, todo el 2500? Mira, Cafferata y Ocampo y San Nicolás. Todo el tramo ese de San Nicolás también. Toda la persona, más de 30 viviendas fácilmente. Sí, 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 más. Lo único que le pido es que por intermedio ustedes podamos hacer algo, porque si no, acá esta señora saca con balde a la noche y tira a la calle. ¿Te parece algo que podemos estar viviendo así? Tuvimos gente con descompostura con colite acá, quieren llegarse al dispensario a preguntar, quieren averiguar. Es todo lo mismo. Vamos a esperar que nos broten las cosas en la piel, porque esto lleva a eso.